El hombre de la torre Eiffel El hombre de la torre El hombre de la torre El hombre de la torre Eiffel Descuida, pronto lo conseguiré, tal vez hoy Cuidado Buenos días, señor Kirby Hola Bob, ¿ha llegado mi mujer? Sí señor, está ahí, con su amiga la rubia Hola cariño Hola cielo Siento llegar tarde, me han entretenido No sería por un asunto de negocios No se trata de ningún empleo, soy demasiado viejo Para empezar a trabajar He estado esperando a alguien, pero no se ha presentado Hola Emma, ¿qué hacéis aquí juntas? Bueno, yo la llamé y la invité No te habrá molestado Hace años que nos conocemos Acabaré siendo amiga de la familia Si no me ando con cuidado Has conseguido que hable Estoy maravillada, no ha dejado de leer el periódico Desde que entramos ¿Quieres saber qué pasa en el mundo? Pregúntale Sí, ¿qué pasa en el mundo, Edna? Bueno, un hombre atracado a una mujer Se llevó 22 francos Ah, ocurre todos los días Sí, pero también la asesinó Muy pocos beneficios para tanta inversión Si lo sueltan y lo ves, dile que venga a verme Si acaba con mi tía, le daría un millón de francos Oh, Bill No me digas que tu tía se ha vuelto a negar Sí, sigue en sus trece ¿Te he hablado de la señora Henderson? Me he tomado la libertad, señor Oh, gracias Y un martini seco para usted Gracias ¿Va todo bien, señor Kirby? ¿Qué hará la señora Henderson con todo su dinero? Dejármelo a mí, naturalmente ¿Y cuál es el problema? Que vivirá 100 años, y eso es mucho tiempo ¿Me desharé de ella por ti? ¿Por un millón de dólares? Solo por hablar ¿Se ha hecho daño, señora? No, no Bill ¿Por qué no se lo dices ya, ahora mismo? Sí Dímelo, querido Este no es el lugar adecuado para hablar de un asunto personal, ¿no crees? No tienes por qué gritar Díselo suave e inteligiblemente Ellen Edna y yo... Edna y tú creéis estar enamorados Sí, me temo que sí Y... Supongo que queréis que me quiten en medio Por nada, querida Tú quédate donde estás, nos iremos nosotros ¿Qué considerada? Lo siento, no quise que ocurriera así Haz lo que quieras, Bill, siempre que me pagues ¿Qué quieres decir? Quiere decir que te dejará libre si le das dinero Quiero decir eso y mucho más, querida Bill y yo vivimos de prestado Eso ya lo habrás advertido Y también habrás advertido que nuestra fortuna depende de la muerte de su tía Y si tarda demasiado ¿Podrías cansarte de esperar? Y el pobre Bill Bien Creo que ya me voy Supongo que tendréis mucho en qué pensar O sí Hasta entonces, Edna Te aconsejo que te limites a ser una buena amiga de la familia Adiós Adiós Ellen se lo ha tomado muy bien, ¿no crees? Muy bien ¿Qué tiene de bueno exigirte una fortuna que no tienes? Algún día la tendré Te amo, Bill, te lo aseguro Pero Ellen tenía razón en una cosa Si no haces algo pronto, no podré esperar más tiempo Lo entiendes, ¿verdad? Solo entiendo una cosa No puedo perderte Y no voy a hacerlo Se le ha caído esto, señor Veamos, creo que no El Sena tiene sus víctimas Como también las palabras vanas Pronunciadas ante los oídos De un hombre que necesita dinero Si quieres saber de mí Escriba AMV Lista de correos Boulevard Raspel Gracias, sí, es mío ¿Quieres otra copa? No, gracias ¿Te importa si me voy? No, si has de irte, vete ¿Vas a jugar contra ti? Solo quiero ver si consigo sacar dos ases ¿Y si lo sacas? La respuesta será sí ¿Sí? ¿A qué? Nada importante, es solo una idea Adiós, cariño Adiós Una obra maravillosa Es un libro de poemas Ya está agotado No sé si pensamos ¿Puedes visitar a D. Ford? No sé si pensamos Realmente, muy bien Puedes visitar a nivel deISA Si Number No le�gamos Sí Es un plan No leoc Es un plan Bueno, No, no, no. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Alguien la ha matado? ¿A quién? A la vieja. Mire mis manos. Idiota. Habíamos planeado un robo limpio y sencillo y mira lo que has hecho. No he sido yo. La policía no te creerá. La policía no te creerá. Acabarás en la guillotina. No deje que me hagan eso. Está bien. Haré un trato contigo. Tú mantén la boca cerrada y no digas que estuve aquí y yo te sacaré de este... ¿Cómo? Deja que te cojan y no te cojan y aguanta como un hombre. Yo te sacaré de la prisión. Te llevaré a un lugar seguro. No dejaré que te corten la cabeza. ¿Por qué de confiar en usted? No le conozco. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Soy tu única esperanza. Vamos, te llevaré a casa. Crimen salvaje en St. Claude. Asesinan acuchilladas a una rica americana y a su criada. El misterio del asesinato de Henderson tiene desconcertada a la policía judicial. Edna. ¿Por qué has querido que nos veamos aquí? No me gustaría que te involucraran en esto. ¿Contrataste tú al asesino? La policía tal vez crea que sí. Podría complicarnos la vida. Bill, no te pongas tan serio. Sé que no ha sido solo suerte. Y ahora que eres rico, podrás deshacerte de Ellen y estar conmigo. ¿Qué harás primero? Eso no es tan fácil, cariño. Verás, ahora tendremos que mantener un tiempo prudencial de luto. Y Ellen también tiene sus ideas, claro. Pero habrás que tener cuidado una temporada. ¿Cuánto tiempo? Ten paciencia, cariño. Perdona, tengo que ir a ver a Ellen. Ellen, siempre. Ellen, quisiera. No será por mucho tiempo. El inspector McGregor investiga el caso. Sigue sin conocer al asesino de la señora Henderson. Solo faltaba que dejaras su nombre y su dirección. Sí. ¿Quién está ahí? Son los Kirby. Podéis marcharos. Pase. Hola. ¿El señor y la señora Kirby? Sí. El inspector McGregor de la policía judicial. Señor Kirby, ¿es usted el heredero de su tía? Eso creo, sí. ¿Sabe por casualidad de alguien que deseara la muerte de su querida tía? No, claro que no. Por lo que he oído, ¿se trata de la acción de un ladrón? La acción de un ladrón, señora Kirby, que no se llevó nada. Salvo dos vidas. Buenos días. ¡Cuidado! ¿Por qué no miran por dónde van? ¿Algo va mal? Nada, solamente tú. Deja que yo lo lleve. Ibas a hacer muchas cosas y ni siquiera puedes comprarte unas gafas nuevas. Tranquila, ya me las compraré. ¿Con qué dinero? Estoy perdiendo el... ¿Por qué miras atrás todo el tiempo si no ves nada? Estaba pensando. Aún no sé cómo pudiste perder las gafas. Ya te lo he dicho, me caí. ¿Te caíste, eh? ¿Dónde te caíste? En la calle. ¿Qué calle? No lo sé. Ay, tú nunca sabes nada. Yo lo guardaré, espérame en casa. Eh, tú. Ven aquí ahora mismo. ¿Quién es usted? De la policía. ¿Policía? ¿Te llamas Joseph Vertin? Quedas detenido por los asesinatos de Juliet Henderson y el Cicartu. Yo no lo hice. Tendrás que acompañarme, vamos. ¿Ahora? Ahora mismo. ¿Y qué le digo a ella? Ya se enterará. Más despacio, apenas veo. Sí, lo sé, encontré tus gafas. ¿Y ahora dónde vas? Me voy con este hombre. ¿Con él? ¿Por qué? He encontrado sus gafas. ¿Encontró mis gafas? Ten mucho cuidado. Llévaoslo a la central. ¿Cómo pudiste volver a casa desde Saint Claude sin llevar gafas? Oiga, yo no he matado a nadie. ¿Quién te dio la dirección de la señora Henderson? Yo no he matado a nadie. Vamos, hombre, ¿por qué no lo confiesas? Ya le he dicho todo lo que sé. Me has dicho que fuiste a casa de la señora Henderson para robarle, que la encontraste tendida en un charco de sangre y que alguien te pisoteó las gafas. No pude ver quién era, lo juro. ¿Cómo pudiste volver a tu casa desde Saint Claude sin las gafas? Sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? ¿Guardia? ¿Quién es tu cómplice? Confiesa. No tengo ninguno. Siento que por mis quejas te hayas metido en este lío. Eso no ha tenido nada que ver. ¿No fue por eso por lo que robaste? Puede, pero eso fue lo único que hice. ¿Tú no la mataste, verdad que no? No. ¿Entonces quién lo hizo? No lo sé, no pude ver quién era. Pero tuvo que haber alguien contigo. Alguien te trajo a casa. ¿Quién fue? No sabría decirlo. Si no lo dices, es que lo hiciste tú. Tú solo. ¿Guardia? Nadie más que tú. El sospechoso del asesinato de la señora Henderson aguarda ser juzgado en la prisión de Sante. A las cinco de la mañana del 3 de octubre verás que la puerta de tu celda no está cerrada. Sigue el pasillo que da al patio. Sube por la cuerda y salva el muro. Salva el muro. El muro. El muro. El muro. El muro. Y justo cuando caía la cuchilla, el muy idiota se puso a gemir por su madre. El muro. 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 Empiezo a arrepentirme de haberle escuchado. ¿Y si se le escapa de las manos? Le veré mañana, señor Comeleou. Y recuerde, no me hago responsable de esto. Su carrera está en juego, ¿sabe? Y también el cuello de un hombre. ¿Sí? Defoe y Jean-Biel le están siguiendo. Bien, hasta mañana. No le perdáis de vista, chicos. Informadme de las novedades. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Quédate aquí, que no se te escape. Llamaré a Mecre para decírselo. ¡Gracias! Extra, extra, lean las últimas noticias, extra. Dame una. Última edición, extra, extra, lean las últimas noticias. Última edición. ¿Sigue durmiendo? Sí. ¿Dónde están los periódicos? Aquí tiene. ¿Qué dice la prensa sobre la huida? Sólo que lo consiguió. ¿Estás seguro de que no ha dejado un mensaje en ninguna parte? Totalmente, no la he perdido de vista. ¿Y no parecía estar buscando a su cómplice? Si lo hacía, no lo encontró. ¿Qué me dices de...? ¿Cómo? Sí. ¿Qué pasa? Mirad qué carta han publicado en el Siflet. Esta mañana se ha conocido un comunicado semioficial anunciando que Jose Verten, acusado de asesinato y que iba a ser juzgado por el tribunal del Sena, ha huido de la prisión. Estamos en situación de afirmar que... Jose Verten no escapó, le obligaron a hacerlo. No podemos dar más detalles sobre esta comedia que se interpretó anoche. Pero sabemos que fue la policía misma la que intervino en esta pseudo evasión. ¿Cómo se habrán enterado de todo? Aquí no viene. Aquí tampoco. Tampoco aquí. Lucas, ve a la redacción del Siflet. Quiero el original de esta carta. Bien. Hemos cazado algo. Me pregunto qué clase de animal habremos atrapado. Se ha despertado. Está saliendo. Bien, vayamos fuera. Y no hagáis ruido. Si lees, o estamos perdidos. ¿Se hace algo? Bien. Perdóname, ese periódico es mío. ¡Vay! Le cogeremos en el puente. ¡Vay! ¡Vay! Le cogeremos en el puente. ¡Vay! 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 Policía judicial. Erten vuelve a huir. El sospechoso del asesinato de la señora Henderson se lanza al Senna. ¡Vay! Esto es lo que me temí. Lo que pensé que iba a pasar y es lo que ha pasado. ¿Cómo está Jambié? Está bien. ¿Le ha traído flores? ¿Cree que morirá? Las ha mandado mi mujer. Podría haberle matado. Lamento que haya tenido que ocurrir. Y yo lamento que haya ocurrido. Todos los periódicos piden a gritos una investigación. Desde que he llegado he tenido 30 llamadas. Yo también tengo superiores. ¿Y qué hacen? Llamarme. Si no detengo al asesino antes de 10 días, le prometo que presentaré mi dimisión. Y tendré que aceptarlo. Por supuesto. Resumiendo, si no logra detener a Joseph Fertén... Detener al asesino. Está bien. Dejémoslo así. De no haber sido por esa filtración, le diría que se tomara su tiempo. Pero esta situación se me escapa de las manos. En cuanto sepa algo, hágamelo saber. Tal vez sea antes de lo que usted cree. ¿Tiene alguna pista? Bueno, tengo esta carta. ¿De dónde la ha sacado? Me la dio el director del Siflet. Es una lástima que la haya tocado tanta gente. Es inútil intentar buscar huellas. ¿Qué sabe de ella? Nada. ¿Y usted qué sabe? La he estado estudiando casi toda la noche. El papel procede de los de Magot en Saint-Germain-Depré. ¿Lo conoce? Sí, sé dónde está. Ha sido escrita con la mano izquierda, pero no por una persona zurda, sino por alguien que conoce la manera de escribir de los zurdos. Es un intelectual. ¿Cómo dice? Un intelectual. De esos que hablan y escriben siete idiomas, ya sabe. Pero si quiere que haga un perfil de él, no será demasiado científico. Adelante. Bueno, yo creo que estamos tratando con un individuo de carácter extraordinario. Es curioso. He encontrado una extraña mezcla de fuerza de voluntad y debilidad, de frialdad y de capacidad emocional. ¿Es la letra de un hombre? Claro que sí, pero he encontrado trazos inequívocamente femeninos. Sé que esto no resultaría muy útil ante un juez, pero algo es algo. Podría decirle más si lo hubiera escrito con la mano derecha. Hay manchas en el papel, aunque es posible que procedan de la linotipia. Pero esa mancha de ahí... Este café. Resumiendo, fue escrita ayer por la mañana en el bar de los de Magot por un cliente políglota que probablemente tomaba café. Y que acabara de cometer un acto salvaje. Así es, pero no es lo que yo esperaba. ¿Cree que es el cómplice de Erten? Dígame, ¿qué haría usted si una mujer le escribe una carta de amor? Oh, jamás la leería. No conviene saber demasiado de ella. Y, además, nunca me han mandado una carta de esas. Cada una carta de amor... Bueno, ya que tengo la carta de amor. Ya por favor, ya por favor. Ya, la carta de amor y la carta. Bueno, ya, ya, ya. Ahora, ya, ya me he quedado. Ya, ya se ve. Ya. Y las sombras cayeron sobre la oscura noche. ¿Qué tomará? Cerveza. Me alegra ver que ya has dejado el luto. Oh, aún estoy triste. Voy a perder a mi hombre en cuanto se ha leído el testamento. Lloro por ti, dijo la morsa. Me siento muy conmovida por las lágrimas y luego se arrancó los ojos. ¿Qué te pasa bien? Inspector. ¿Viene mucho por aquí? No hay gracia, solo fumo en pipa. Tómese una copa. Yo tengo una. Oiga, no la he visto antes por aquí. Son ciertos esos rumores. ¿Qué rumores? Ya sabes, sobre el asesino. No hay nada de qué preocuparse. Esa mujer que está con su esposa es muy bella. Sí. Muy guapa. ¿No es francesa, verdad? No, no, es americana. Se llama Edna Warren. Encantadora. Sí. Bueno, si me disculpa, inspector. Vámonos. ¡Taxi! 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 ¡Gracias! 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 Café y yogur 55 francos. Perdone, tráigame unos emparedados de caviar. Emparedado de caviar, uno. Tres. Que sean tres emparedados de caviar. ¿Y una copa de vodka? Sí, tráigame vodka también. Y cigarrillos americanos. Tres. Tres. Señor, su cuenta. Serán trescientos por los canapés de caviar, cuarenta el vodka, doscientos los cigarrillos y con lo que tomó antes... Le pagaré mañana. Tendrá que hablar de ello con el gerente. ¡Eh, Bob! Este señor quiere pagar su cuenta mañana. Ha pedido canapés de caviar, vodka, cigarrillos... Así es. ¿No tiene dinero? Solo para pagar el café y el yogur. Si vive por este barrio, puedo acompañarle. No tengo dinero en casa. Y pide caviar encima. ¡Eh, George, ve por un policía! Seguro que no tiene dinero. Se lo he dicho bien claro. Dense prisa, dense prisa. ¿Este es el hombre? Sí, pidió caviar, vodka y cigarrillos y ahora se niega a pagar. Lo siento, no tengo dinero. Acompáñenos. No tengo dinero... одно... Abri Oh, ¿trabaja por este barrio? ¿Qué pasa? Acaban de traer a un hombre detenido. Quiero oír lo que tenga que decirle. ¿Qué ha hecho? Comer caviar y no pagar la cuenta. ¿Solo eso? Las circunstancias eran extrañas. ¿Dónde has ido? En los Témago. Traigan a Radek. ¿Qué me dice del caso Erten? Lo lleva a usted, ¿verdad? Ojalá la prensa nos dejara trabajar en paz. En eso estoy de acuerdo. ¿Sabe de qué se le acusa? ¿Qué tiene que decir? Absolutamente nada. Dígame, ¿dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Sabe que le podrían encerrar 15 días por esto? La condena podría ser revocada. Es mi primer delito, inspector. Johan Radek, 38 años. Nacido en Brum. Padre desconocido. Ha vivido en Berlín, Main, Bonn y Hamburgo. Estudiante de medicina. ¿Es cierto? El profesor Gorolet, al que tal vez conozca, podrá decirle que fui su mejor discípulo. Madre Elizabeth Radek. Murió hace dos años. Trabajaba como empleada doméstica. ¿Dónde vive? Sabía que era policía. ¿De qué vive? Mi madre solía enviarme suficiente dinero para estudiar medicina. ¿Con un sueldo de criada? Yo era su único hijo. Habría hecho cualquier cosa por mí. ¿Le sorprende? Eso fue hace dos años. ¿Y desde entonces? Tengo parientes que me envían dinero de cuando en cuando. Y también a veces hago alguna traducción. ¿Qué me dice del director del siflet? Me temo que no le comprendo. Está bien. Que pase aquí la noche y suéltelo por la mañana. Y compruebe este pasaporte. Hay algo que no me gusta. Dígame, ¿qué tiene que ver con el siflet? Aún no lo sé. El inspector pregunta por Radek. ¿Qué? Oh, sí, pase, inspector. ¿Qué puedo hacer por usted en esta bella mañana? Se trata de algo muy sencillo, profesor Grolé. Necesito información sobre un antiguo alumno suyo llamado Johan Radek. Extraño, inspector. Así es como yo lo describiría. Muy extraño. Radek. Era muy inteligente. Demasiado a mi entender. ¿Era un buen estudiante? Tenía un don muy peculiar. Sabía detectar los puntos débiles de los demás. Sus compañeros le temían. Ahora que lo pienso, yo también. ¿Sabe? Podía mirarte un minuto o dos y adivinar lo que te afligía. Conocía a un hombre o una mujer. Y al poco tiempo le decía con satisfacción. Morirás dentro de un año. Y aunque parezca mentira, al año esa persona moría. Un don muy macabro. Pude haber hecho de él un gran médico, pero era un desequilibrado. ¿Sabe a lo que me refiero? Estaba radiante de excitación y poco después se apagaba. No lo comprendo. Digamos, sido. Sí, como una cerilla. Un enfermo inspector. Nosotros lo llamamos un maníaco depresivo. Oh, un maníaco. Su don para diagnosticar no solo era médico, sino también moral. No solo aquí, sino también aquí. No me gustaría ser como él. Para nada. Muchas gracias, profesor. No. ¡No! 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 ¡Abran! Portería. ¡No! Él me dijo que viniera aquí. Oh, mi hijo, sígame. Pudiste escapar, ¿verdad? Sí, como usted dijo. Te he salvado la vida. Lo sé. Bien, ¿y por qué no viniste para acá directamente? Me estaban siguiendo. ¿Por qué te dejaste ver en ese café? No lo sé. Estoy harto de ayudarte. Tal vez estarías mejor muerto. Haré lo que usted me pida. Ahora quédate aquí hasta que venga a buscarte y no se te ocurra salir. Si la policía te coge, acabarás con las manos atadas y la cabeza cortada. ¿Quieres eso? No. Se puede ayudar a alguien hasta cierto punto. Pero al final hay que dejarlo solo. No. No. No salgas de aquí. No salgas de aquí. Gracias, madre. ¿Sabes si ha llegado el dinero que pedí? Aquí está. Ahora vengo. Hola, cariño. Estás preciosa. Ya estoy cansada. Esta será la última noche. Tú no irás a ninguna parte, Simi. No seguirás soportando su sarcasmo. Su insolencia. Por favor, quédate hasta que yo vaya contigo. ¿Cuándo será eso? Primero el dinero. Ahora es... Cariño, todo va a salir bien. Es cuestión de tiempo. Créeme. Cuidado. ¿Sabes por qué me gustas, Edna? ¿Por qué eres la criatura menos sutil te conozco? No tengo por qué ser sutil. Aquí tienes, señor. Gracias. ¿Quería usted verme? No, a menos que conozca a un tal Radek. ¿Radek? ¿Radek? Sí, eso es. Jamás he oído hablar de él. ¿Por qué? Pensé que le conocería. No, pero podría preguntar. Hola. Hola. ¿Conocéis a un hombre llamado... ¿Cómo era, inspector? Johan Radek. ¿Se hospeda aquí en el hotel? Con un hombre así será muy guapo. Tal vez tú le conozcas. Conozco a muy pocas personas. Quiere disculparnos. Vamos a un baile de beneficencia. Adiós. Sí, señor. He visto que le ha dado dinero a ese hombre. Quiero la numeración de los billetes. Lo lamento, señor, pero no puedo. De acuerdo, señor. Solo quiero la numeración de los billetes. K423. 71181-71191. Radek está dentro. ¿Lleva ahí mucho tiempo? No mucho, pero se ha tomado 7 yogurts. ¿Y qué? ¿Ha entrado hambre por ello? No. Más bien todo lo contrario. ¡Ah! ¡Inspector! Ya va siendo hora de que hablemos. Últimamente he pensado mucho en usted. Soy todo oídos. No lo dudo, inspector. Pero aquí no. ¿Por qué no? Pienso dejar de ser cliente de este local. Esta mañana me dijeron que debía pagar por adelantado. ¿Lo hizo? Sí. Pero ese tipo de cosas me dejan mal sabor de vodka. ¿Conoce el restaurante de la Torre Eiffel? No. Yo voy a la torre a comer todos los días solo. Tal vez podamos ir los dos. ¿Le apetece almorzar conmigo? Emparedados de caviar y vodka. ¿Está de acuerdo? Usted primero, inspector. ¡Taxi! ¡Taxi! Quédese con el cambio. Quédese con el cambio. ¡Taxi! La muerte. ¡Taxi! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Gol ya, la muerte! ¡Vamos! ¡Las veces en todas! ¡Ya! ¡Acai! ¡Vamos! ¡Gracias! Esto me produce sensación de poder. Es como observar un hormiguero. ¿No se ha preguntado nunca qué se sentiría al caer desde aquí? Con un poco de valentía podría saberse. ¡Qué brillante gesto de desprecio hacia las debilidades humanas! Si la vida se hace insoportable, yo recomendaría dar un gran salto desde lo más alto para así partir hacia un mundo posiblemente mejor. Pero jamás lo haría antes de almorzar. Bien, a su salud, inspector. No piense que estoy poniendo en duda su capacidad profesional. Pero en este caso, si no comprende nada, es porque desde el principio se basó en datos incorrectos. Y habiendo tomado el camino equivocado, todo ha ido irremediablemente mal. Así que todo cuanto averigüe será erróneo, hasta el mismísimo final. No sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Cualquiera diría que intento acabar mis días ante la guillotina. Aquí estoy, tratando un asunto con el que usted quiere relacionarme. Pero la cuestión es cómo lo hará. No tengo nada que ver con esas personas. Solo me puede acusar de que ayer Joseph Hurtain estuvo en los de Magot y parecía estar buscándome. Tal vez lo hiciera, tal vez no. Pero lo único cierto es que me fui del local acompañado de dos policías. ¿Y eso qué demuestra? No debió dejar que Hurtain huyera antes de ser condenado. Puede que nunca encuentre a alguien que ocupe su lugar. Y está la posibilidad de que desaparezca por completo. Entonces estaría perdido, ¿verdad? ¿Quiere que le ayude, inspector? Señor, ¿quiere un pretexto para que pueda detenerme? Tenga, cien mil francos, billetes fácilmente localizables. Intente divertirse, localícelos. O tal vez preferiría detenerme. Mejor aún, ¿no le gustaría comenzar desde el principio en casa de la señora Henderson? Eso es lo que yo haría, si fuera usted y acabara de oír lo que ha oído. Esta tarde me pondría a trabajar y estudiar de nuevo esas pistas falsas. ¿Quién sabe lo que podría encontrar? Escuche, hijo, empezaré desde el principio. Y tal vez averigüe en qué momento entró usted en escena. ¿Diga? Oiga, el señor Kirby, soy su amigo. ¿Qué es lo que quiere? La policía ha reabierto la investigación sobre la muerte de su tía. Sí, empezarán mañana. Van a registrar la casa de nuevo, pero mucho más a fondo. Y esta vez encontrarán el cuchillo. Lo dejé escondido. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién es? Lo siento, no recuerdo dónde lo escondí, pero tiene mis huellas. Y cuando lo encuentren, les llevará directamente hasta mí. Y desde mí hasta usted. Así que recupérelo. ¿Yo? No puedo. Sí puede. Vaya para allá esta misma tarde. Será su última oportunidad. ¿Se juega usted el cuello, señor Kirby? ¿Quién era? Era Ellen, ¿verdad? Bill. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué intenta hacer ahora? Nada, no era ella. Bill, no importa lo que diga. No te dejes llevar, no le hagas caso. Yo me encargaré de ella. ¡Bill! ¿Una postal de recuerdos, señor? No quiero nada, gracias. K-4-2-3-7-1-1-8-1. 7-1-1-8-1. ¡Ven! A St. Claude. Ya le diré dónde cuando lleguemos. ¡Ven! Y ya está. ¡Abre la puerta! ¿Por qué ha venido aquí esta tarde? ¿Le ha enviado a alguien? Sí. ¿Quién ha sido? Me telefoné. ¿Le telefoné? ¿Quién le telefoné? ¿El hombre al que pagó para que matara a su tía? Sí, un hombre llamado Radek. ¿No? ¿Quién era? ¿Quién era? M.V. M.V. ¿Te encuentras mejor? No. Son los gajes del oficio. No recuerdo nada de lo que pasó. ¿Dije algo que no debiera? Probablemente. ¿Qué hora es? Las ocho, hora de volver al trabajo. ¿Qué? No hemos encontrado nada que de fe de la muerte de Elizabeth Radek. Existen pruebas incuestionables de que está viva y habita en algún lugar de París. Escucha, debemos actuar deprisa. Necesito que vayas a ver a la madre de Radek. No lo entiendo. La madre de Radek está muerta. Ya lo han investigado y no es verdad. Está en algún lugar de París. Quiero que la encuentres. ¿Y qué le digo cuando la vea? Estate atento a lo que ella te diga. De acuerdo. ¿Y usted qué va a hacer? Tengo que llamar a mi mujer. Siempre que paso la noche fuera de casa, le entra un poco de curiosidad. ¿Y qué va a hacer después? Tengo un par de asuntos. Hola. Asunto. Paradero señora Elizabeth Radek. 10 de la calle Yervé. 42 de la avenida Colbert. 2 de la plaza Dormel. 22 calle San Antoine. ¿Sí? Policía. ¡Hertén! ¡Hertén! ¡La policía! ¡La policía! Disculpe señora. ¡Abran la puerta! Déjame morir. Quiero morir. Me gré. He estado en casa de la madre de Radek. He encontrado a Artén. Se había colgado de una viga. Será mejor que venga cuanto antes. De acuerdo. Gracias. Bien. ¿Qué me decía acerca de las dos mujeres? La vida es complicada, ¿no cree, inspector? Ha tenido la mala fortuna de que se le metiera una idea en la cabeza y quiere llegar hasta el fondo. Un fogonazo de ingenio. Pero el ingenio es como todo. Hay que tenerlo desde niño. Y ahora su carrera está en peligro. Un historial impecable. Le habrían ascendido. ¿Cómo explica el suicidio de ese joven rico? Yo en su lugar intentaría lanzar una cortina de humo. Detendría a cualquiera. Alguien como yo, cuya madre era una simple criada. Eso no serviría de nada, ¿verdad? Aún tendría las huellas dactilares de Artén. Además, también está Kirby, que se pegó un tiro al reabrir usted la investigación. Para llegar hasta mí, tiene que coger a esos dos. Y ahora no tiene a ninguno. Así que no puede tocarme. Escucha, pero no se entera de nada, inspector. Ese es su problema. Desde ahora yo le seguiré a usted. ¡Suscríbete al canal! Estimada señora Kirby, su marido contrató al asesino de la señora Henderson. Si esto llega a saberse, no heredará nada. Señorita Edna Warren, Kirby mató a su tía. Su mujer intenta ocultarlo. ¡Señor! 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 Es un placer verle, inspector. Tenía que se hubiera rendido. Hay tanto que podría interesarle. Las dos mujeres, por ejemplo. Pero no deberá perderme de vista. ¿Cree que ellas están a salvo, inspector? No, 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 no. No, 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 no. Edna Warren haría cualquier cosa con tal de arruinarla. La odia lo bastante como para contarlo. Pero si sigue estas instrucciones... El arma homicida está en la habitación 3 del Belby, o en casa de Henderson. Esta llave demuestra que conozco la verdad. Lo ha estado en la habitación 3 del Belby... Jamás lo comprenderá, inspector, pero le dije que empezaría desde el principio. Escuche y obsérvene, pero no intente compararse conmigo. Así que vamos, Megre. Permanezcamos juntos y pasémoslo bien. ¿Quién sabe lo que nos espera? Este local está repleto de chicas bonitas. Y naturalmente pago yo. Aquí, guapetón. Dame, dame. Tengo un montón de vasos. Se acerca la hora. Asegúrate de que han conectado el teléfono. Dios. ¿Tenés que no tienes más para mí? ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Taxi! ¿Está dispuesto a admitir que está dando palos de ciego? ¿Quiere que le dé más pruebas? Taxista, al Hotel Bellevue, en Grenet. Ya ha estado antes aquí, ¿verdad, inspector? Mientras Sertén dormía. Espéreme aquí. ¡Gracias! Está cada vez más complicado, ¿no crees? Eso parece. A Saint-Claude, por favor. ¿Quiere que la sigamos? Tal vez nos lleve a la escena del crimen. Espéreme. Espéreme. Ahí está la señora Kirby. Es que no va a ir a ver lo que hace. Se lo he dicho un montón de veces. No entenderá absolutamente nada. Se lo diré otra vez. Quizá esté cometiendo un error, inspector. Imagíneselo. Suponga que encuentran otro cadáver por la mañana. ¿No le interesa saber lo que lleva la señora Kirby? Radek, le parece que entremos a echar un vistazo. Si pensamos juntos, tal vez lo lleguemos a comprender todo. No creo. Prefiere no hacerlo. ¿Teme encontrar un cadáver? Ahora mismo ha dicho algo acerca de un cadáver. Eso es una auténtica bobada. ¿De quién podría ser? La señora Henderson está muerta y enterrada. Su criada también. William Kirby está muerto. La señora Kirby acaba de irse así, que está viva. Josef Hurtain. Nadie sabe dónde está, pero es una posibilidad. Ah, Edna Warren entró en la casa y aún no ha salido. Iré con usted. Oh, bien. Y ahora podemos entrar y sentirnos como en casa. Vamos arriba. Verá, el hombre que mató a la señora Henderson lo tuvo muy fácil. Dos mujeres durmiendo en una casa sin conserje, ni perros. No, no tenía nada de qué preocuparse. Vamos. Pero tenía razón con respecto a lo del cadáver. Sería una sorpresa desagradable. ¿Ha oído hablar del señor Comellew, el juez instructor? También puede ser muy desagradable cuando quiere. Pero aún no he caído en desgracia por la muerte de Kirby. Verá, estuve junto a él cuando murió. Ya estaba cansado de todo este asunto. Otro muerto sería bochornoso. Y sé que estoy en un buen lío por haber dejado que la señora Kirby se marchara sin comprobar antes lo que llevaba. En cuanto a usted, ¿cómo podría estar implicado? No se ha separado de mí en toda la noche. Desde hace una semana hemos pasado mucho tiempo juntos, ¿verdad? Por cierto, hay algo que sí quisiera saber. ¿Le sigo yo a usted o me sigue usted a mí? ¡Entre, Radek! ¡Entre! ¡No sea escrupuloso! Supongo que no le importará mucho. Supongo que no le importará mucho que dos mujeres fueran asesinadas acuchilladas en este sitio. Tal vez nunca encontremos el cuchillo. Se cree que Ecten lo arrojó al Senna cuando huía. Pero, ¿sabe? Yo no estoy tan seguro. De hecho, he llegado a la conclusión de que tal vez esté escondido aquí. Que era aquello que llevaba la señora Kirby. Ve a dónde quiero llegar. A que yo podría medir unos 15 centímetros. ¿No cree que esa es la longitud normal de una zaga? Tiene razón, Radek. Mucha razón. Este misterioso caso se está volviendo cada vez más complicado y confuso. Vaya, ¿qué es esto? ¿Pisadas? Será mejor que la sigamos. Tal vez averigüemos para qué ha venido la señora Kirby. ¿Quién le habrá dado cuerda? Ya son las cinco. Pronto amanecerá. Aquí está. Las pisadas parecen llegar hasta aquel armario. Un momento. ¿Qué me dice del supuesto cadáver? Tal vez esté ahí dentro. Habrá que tener cuidado. Bueno, tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos a los hechos. Será mejor que la abra. Adelante, ábrala. ¿Es este el hombre? Sí, es el que estuvo conmigo. ¿Planeó él el robo? Sí. Dijo que me ayudaría a conseguir dinero para Gisela y para mí. ¿Juraría eso ante un tribunal? Sí. Las asesinó e iba a culparme a mí de ello. ¡Le mataré! Eh, muerto no nos sirve de nada. Tenemos que llevarle ante un tribunal sano y salvo. No quiero perder mi empleo y voy a salvar tu cuello. Lucas, acompaña a esta joven a su casa. Gracias por su colaboración, señorita Warren. ¿Sabe quién es este hombre? Es el que me escribió para que viniera. Las mató él. Sí, les escribió a usted y a la señora Kirby. A usted le dijo que fuera antes al Belby. Después las dos vinieron aquí. Creyó que acabarían agrediéndose. Olvidó que la policía podría interceptar su correo. Con el señor, Comelio. ¿Puedo irme ya? Sí, gracias, señorita Warren. Lo ha hecho usted muy bien. Comelio, soy Megret. Tengo el ten. No, podemos probar su inocencia. Tengo aquí al asesino. Se llama Radek. R-A-D-E-K. Es chico. Ya vamos para allá. No, podremos demostrarlo todo cuando llegue el juicio. ¿Qué? Se ha escapado. Luego le llamo. Guarda esa pistola. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Busca al guarda. Cogeremos el ascensor. Tenemos que subir. No, policía judicial. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelva! ¡No servirá de nada! ¡Gracias! 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 ¡No estén por el amor de Dios! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Sígame, si puede, Megré! ¡Sígame! ¡Venga conmigo, Megré! ¡Mira esto, Megré! ¡Mira esto! ¡Nos veremos abajo! Ya puede bajar. ¡Megré! 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 ¡Vale! 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 ¡Yanvye! ¡Ayuda a Radek a bajar! ¡Bien, jefe! ¡Siga para abajo! ¡Vale! ¡Ayuda a Radek a bajar! ¡Vale! Ya no me seguirá más, me cree. Que los ángeles te guíen hasta el paraíso. Que los mártires te acojan a tu llegada y te conduzcan a la Ciudad Santa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!